Hola amigos, ¿cómo estamos? Saludos, buenos días, buenos días. Aquí, caminando, caminando. Hay que salir a caminar. Siempre es muy importante, 20% de ejercicio y 80% de nutrición. Alimentación para fortalecer tus defensas. Entonces, el miedo también a cesarse, a quedarse bien ocultados, no es bueno, ¿verdad? Tienes que vivir el momento, aceptar que hay un problema de esta pandemia. Entonces, pero siempre usar la máscara, ¿verdad? Máscara es muy importante. Entonces, te invito a que también hagas ejercicio, porque el sobrepeso y el exceso de grasa, los carbohidratos que estamos comiendo todos los días, va a bajar tus defensas, es dulce, es el dulce, crea grasa en tu cuerpo y necesitamos subir las defensas, ¿verdad? Así que, amigo, te invito a que salgas a caminar, a caminar y vivir el momento sin preocupación, sin miedo. Como dijo aquel, sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Así que, amigo, ya sabes, y los que quieren, ya los que ya están tomando los productos, los productos, ya sabes, yo tomo, yo uso, no tomo. Uso el producto, así como uso el agua, me cepillo los dientes, así como uso la luz, mi ropa. Uso también el producto, 11 años, ya casi va a ser en septiembre, 25, ya va a ser 11 años de usar la nutrición celular de Herbalife. Ok, y estamos en la extravaganza virtual, entrenamiento virtual, es increíble, los que quieren conectarse, ahí voy a poner algunos links en Facebook, YouTube e Instagram, ¿verdad? Ahí los links de entrenamiento virtual de extravaganza 2020. El año pasado estábamos en Texas allá, estuvo espectacular. Este año también iba a ser en Texas, San Antonio, pero no se pudo por esta pandemia, entonces que hay que cuidar, ¿verdad? Entonces hay que elevar el sistema inmune, tus defensas al 400% para que estés espectacular, súper bien. Súper fortalecido, ¿verdad? No tengas miedo, no tengas miedo a nada porque el miedo atrae más cosas malas, ¿verdad? Entonces vive normal, vive normal alrededor de tu casa, vive, haga ejercicios, coma bien, los excesos, ya sabes, no te excesas. Todo exceso que estás comiendo, estás tomando, todo exceso, o mucho exceso de vitaminas, también crea grasa en tu cuerpo. Entonces, eso es muy importante, controlar los excesos. Así que, no te olvides hacer 20% de ejercicio. Y en cuanto al agua, ya sabes, agua antes de irte a dormir, agua. Cuando te despiertas, un vaso de agua, antes de comer cualquier cosa, un vaso de agua, media hora antes, un vaso de agua. Después de comer, media hora después, otro vaso de agua. Entonces, así vas a mantener tu rutina saludable, estable, y vas a pensar mejor, vas a sentirte mejor, energía, full. Entonces, cuando tienes energía, también te ayuda a hacer cosas. Si no tienes energía, estás, te estás con excesos, comiendo excesos. Entonces, te sientes fatigado, cansado, sin ganas de hacer nada. Entonces, te echas a dormir, a sentarte en el sofá, y a ponerte al celular. Entonces, es mejor cargarse primero la energía. La energía. Ponerte, tomate unas cuantas energías. Ahí. También tenemos nosotros energía. El liftoff, se llama liftoff. Ahí en mi página está el link. Ahí va a estar el link. Javier Blanco.gov. Ahí creas tu cuenta gratis. Y ordenas el liftoff. Liftoff. Eso te va a levantar la energía. Y como tienes energía, automáticamente vas a ir a caminar, vas a ir a hacer ejercicio. Eso, ¿verdad? Ahora, hay personas que están haciendo ejercicio, sí, ejercicios, bailan, caminan. Todo el tiempo estamos perdiendo células. Estamos matando células. Al hablar yo, estoy matando células. Al ducharte, estás matando células. Al hacer ejercicio, estás matando células. Al bailar, cualquier actividad que hagas, estás matando células. Trillones de células, ¿verdad? Hace el amor, estás perdiendo un montón de... ¿Cómo vas a recuperar eso? O sea, te estás deteriorando todos los días, te estás deteriorando. Estás yendo a trabajar. En ahí también, ¿verdad? Entonces, tienes que alimentarte. Por eso yo les recomiendo la alimentación. La alimentación. Y a través de una buena alimentación vas a ver que tu salud va a cambiar. ¿Por qué la gente sube de peso? Porque le falta satisfacerse a su cuerpo, ¿verdad? Le falta nutrientes, le falta proteína. Le faltan muchas cosas. Entonces, por eso la gente necesita comer. Necesita comer. Y lo come cualquier cosa. Y no lo que le conviene, ¿verdad? Entonces, necesitamos alimentarnos. Aquí estoy caminando por las calles. Siempre protegiéndome, ¿verdad? Con la máscara. Hay que protegerse. De todos modos, estamos en los tiempos químicos. Todo es químico. Hay que cuidarse. Todo podemos comer, pero siempre... Las bacterias están en todas las comidas. Hay muchas bacterias. Y las bacterias acumuladas en tu cuerpo, más las toxinas, la suciedad de tu cuerpo, crea una enfermedad muy mortal. Así que, hay otro... Para matar las bacterias, es el simple probiotic. Para aumentar bacterias buenas. Fortalecer a las bacterias buenas. Y así te vas a estar bien aquí. ¿Ok? Pero lo importante... De todas estas recomendaciones... Lo importante es que decidas. Decidas hacerlo. Pero para tomar la decisión, necesitas energía. Energía. Haz la prueba. Haz la prueba. Ponerte energía. A ver... Cómo tu cuerpo va a reaccionar. Va a querer hacer ejercicios. Todo. ¿Ok? Ya sabes, el cuerpo necesita 114 nutrientes. Ponte energía. Haz tu 20% de ejercicio. Todos los días. Es caminar. Caminar. Hacer simple cosa. Simple cosa todos los días. Simples ejercicios. Simples ejercicios. Con una buena disciplina. Vas a tener grandes resultados. ¿Verdad? Esa es la clave. Simples ejercicios. Con una buena disciplina. Una alimentación. Después del ejercicio. Siempre hay alimentación. Lo que le conviene al cuerpo. Entonces... Te vas a sentir espectacular. Así que... Saludos amigos. Que tengas feliz fin de semana. Ya sabes... Suscríbete a mi canal de YouTube. Facebook. A mi página Javi Blanco. E Instagram. ¿Ok? Vamos a ver cómo va a estar mi formación. Después de 11 años de usar el producto. Estamos formando el cuerpo. Así que nos vemos amigos. Chau chau.